Amigos y familiares acudieron a la Catedral de San Marcos en Tuxtla Gutiérrez para dar el último adiós al general Absalón Castellanos Domínguez, quien falleció la tarde del viernes en la Ciudad de México a los 93 años de edad. La misa posmorte, realizada la noche de este 13 de marzo, fue oficiada por Monseñor Felipe Aguirre Franco. También estamos aquí para rodear con nuestras oraciones y nuestro lecto, con nuestra plegaria de todos los maquinos unidos, por la muerte de este hermano nuestro, y para pedir a Dios que le conceda el tratamiento de sus culpas y que le conceda participar de la linchia y con los pueblos santos en la paz y en el pared. Los restos del exgobernador de Chiapas han sido ya homenajeados de manera póstuma por la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México y continuarán en la entidad. Va a haber un evento en el Congreso, hay todavía algunos eventos que pues le quieren hacer diferentes asociaciones a mi padre. Y es así como lo recuerdan ex colaboradores, amigos y familiares. Muy atinado, era un hombre, le puedo decir con toda la tranquilidad y certeza, era un hombre que pensaba las cosas muy bien, inclusive en esa época por su interés y su forma de gobernar fue criticado como todos, normal, pero la ventaja es que él siempre se condujo con honestidad y muchos de aquí del pueblo, de la ciudad, del estado, todavía hace poco lo veíamos caminando con mucha interés, sin ninguna guardia, sin ninguna protección, con la certeza y la frente galta. Mi abuelo siempre fue una persona, híjole, ¿cómo te diré?, muy ejemplar, era un gran ejemplo para mí porque era un hombre muy sabio, era un hombre que siempre mantuvo su honestidad. Él estuvo presente el día de mi toma de posición y bueno, cuando tú vienes de otro partido como que sientes que eso es una diferencia y eso es lo que nosotros nos damos cuenta como este hombre es tan íntegro, o sea, él separa una cosa de la otra. Los restos del general Absalón Castellanos Domínguez serán depositados el día miércoles en el panteón del municipio de Comitán, en donde era originario, junto al de sus padres y su abuelo, el senador de la República, Belisario Domínguez. Con imágenes de Alfredo Gómez, información de Cecilia Mandujano, 10 Noticias.